Gracias Nayeli, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. El día de ayer hubo fútbol femenil, el equipo de Tigres femenil que no hay quien lo pare, no tiene rival, sinceramente es un equipo poderosísimo de lo más impresionante que hemos visto en el fútbol mexicano, tanto varonil como femenil. El día de ayer jugaron de visita ante el conjunto del Puebla y ganaron. Ya no es novedad decir que Tigres ganó, ya nada más es saber con qué marcador, si goleó o no goleó, si le costó trabajo o no. Y déjenme le digo que goleó y no le costó tanto trabajo. El equipo de Tigres femenil se impuso 3 por 0 al Puebla en la Angelópolis y logró la hazaña de ser el equipo clasificado a una liguilla en el menor tiempo posible, pues apenas van 11 jornadas y las amazonas ya aseguraron un lugar en la liguilla. El equipo de Tigres apenas con 11 jornadas disputadas ya tuvieron su boleto a la liguilla luego de que en la jornada 11 ganaron, esperaron resultados, ya con la combinación de resultados que se dieron el día de ayer a Tigres ya no la pudieron bajar del primer lugar, está asegurado y ya no bajan de la octava posiciones, por eso que ya amarraron su pase a la liguilla y sabe cuál es el siguiente partido, contra las rayadas el clásico se va a poner sabroso el próximo sábado porque precisamente hablando de las rayadas, ayer tuvieron participación, el equipo de las rayadas jugaron, le entregaron un reconocimiento antes del partido a Desiremos y Vais por llegar a los 100 goles y ahorita ya tiene más de 100, marcó doblete en el partido pasado, marcó uno más, tiene 103 y el reconocimiento le dieron a este botín en una estatua pequeña ahí, una escultura de vidrio, así fue el reconocimiento para la jugadora de las rayadas que es la máxima goleadora en la historia de la liga MX Femenil y obviamente de las rayadas. Y ya lo que fue el partido, bueno pues el equipo de Eva Espejo lograron ganar remontando un marcador y van perdiendo uno por cero, después Ailina Avilés logra el empate con un golazo la verdad de esta joven promesa de las rayadas del Monterrey, después el equipo de las rayadas se fue al frente con otro golazo para poder dar el triunfo donde Desire también se hizo presente en el marcador, Rebeca Bernal fue la que anotó el segundo tanto con el que derrotaron 3 por 1 al equipo de León Femenil. Al final habló Eva Espejo precisamente ya pensando en lo que se viene el próximo fin de semana, rayadas contra Tigres en el Clásico Regio Montano. Pero si algo tengo que decir sobre el Clásico es que estoy muy emocionada de poderlo vivir y habrá que disfrutar cada una de las cosas que sucedan en los próximos días. Rayadas llega en un buen momento con una clara idea de lo que quiere y las actitudes de campeona siempre tienen que salir a relucir ante cualquier rival. Es decir, nosotros estamos listas y preparadas para enfrentar el sábado a Tigres sin más. Estamos listas. Y bueno, dejamos el tema del fútbol femenil para ir con lo que sucede también a nivel internacional y es que pues hace apenas unos semanas se había dicho por parte del gobierno qatarí que no iba a permitirse el ingreso al país para el mundial próximo a gente que no estuviera vacunada, que no tuviera sus dos dosis de vacunas o en el caso cuando es solamente una, pues que cumplieran con su cartilla de vacunación en pocas palabras. Y ahora pues lo que busca la FIFA es negociar con las autoridades de Qatar para eliminar este requisito de estar vacunado para la Copa Mundial del año próximo. Esto fue en junio cuando se anunció que todo aficionado que quiera asistir al mundial tendrá que vacunarse contra el coronavirus, pero la FIFA y las autoridades de Qatar sondean la posibilidad de que los seguidores, jugadores y dirigentes puedan certificar con una prueba de COVID que no están contagiados y que ese sea su boleto de ingreso al país sin la necesidad de vacunación. Y es que hay muchos creyentes de otras religiones que no les permite su religión o sus creencias el vacunarse y este problema pues se haría muy grande, por eso buscan que con solamente mostrar que no tienen COVID con una prueba, con eso puedan ingresar al país y participar o estar presentes en el mundial del año entrante en Qatar. Y bueno, vámonos también con más información, lo que sucedió en el Monday Night Football. Con esto se cierra la semana número 4, donde el equipo de los cargadores de Los Ángeles pasaron de ser una sorpresa a una realidad y es que derrotaron 28-14 a los Raiders de Las Vegas terminando así con el paso invicto que tenían los malosos. Desde los primeros cuartos, Chargers mostró superioridad sobre el rival al tenerlos abajo 21-0 pero después del descanso el equipo de Raiders mostró otra cara, se acercó en el marcador pero ya no le alcanzó y al final el resultado fue de 28-14 en el Monday Night Football de la semana número 4. Así las cosas también en lo que sucede en esta actividad de la NFL. Y bueno, ya para terminar, para despedir, déjame le presento esta situación lamentable y es que un aficionado pues ingresó al Estadio Azteca, al Clásico Capitalino, con un arma de fuego. Imagínese usted, las autoridades del estadio, la seguridad del estadio no tienen control, no puede ser posible que haya podido ingresar un aficionado con una pistola y después decir lo que dijo en este video. Escuche usted. Yo voy a matar a unos americanistas, voy a ejecutar a unos americanistas. ¿Cómo ve? Lamentable, lamentable. Al estadio van familias, van niños y no tener control de qué es lo que ingresa, con qué entra la gente porque a veces sí hay un filtro, hay un chequeo, pero los de seguridad a veces nomás le hacen así y ahora le pasan, le pasan y no checan lo que llevan las personas escondidos. Es lo que tenemos en Información de los Deportes. Que tenga un excelente día. Gracias por ver el video.